El convenio que beneficia a los municipios de Venecia, Apartadó, Vegachí, Puerto Triunfo, Briseño, Barbosa, Abejorral, Jericó, Concepción, Envigado y Tarso, tiene un costo de 9.200 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Antioquia aportará un total de 6.400 millones y los municipios 2.800. James Gallego Alzate, gerente de Servicios Públicos de Antioquia, asegura que con este convenio cumple con las políticas de descentralización que defiende la administración actual, devolviendo el protagonismo a los alcaldes en lo que a manejo de los recursos se refiere. Cumplir con las metas y los compromisos del plan de desarrollo, una de ellas era buscar una descentralización de los recursos en los municipios y buscar que los municipios nuevamente vuelvan a recuperar su autonomía y no solo su autonomía, el protagonismo que ellos tienen que tener en sus localidades. Por último, Gallego Alzate asegura que la gerencia de Servicios Públicos está a la espera de que el Ministerio de Vivienda reporte la viabilidad de 26 proyectos pertenecientes al plan departamental de aguas y cuyo valor asciende a 66.000 millones de pesos. Gracias. Gracias.